...de personas responsables, directores responsables que están en el Ministerio de Desarrollo Social. Necesitamos que el ministro, así como nosotros hicimos el corte la semana pasada, se haga presente acá y no ande haciendo campañas en otros lugares, que no sea acá donde estamos pidiendo para que nos traigan el insumo y se haga cargo de toda la gente que está trabajando en los comedores. La vez pasada hicimos el reclamo y estuvo el director Miki Romero y la señora Karina Rodríguez, directora también de alimentos, a donde nos decía a nosotros de que ella era dueña de sacarnos y no sacarnos las becas porque ella era dueña de hacer lo que ella quería. Y no es así, se nos ría la gente, se nos rían los pedidos de nosotros. Este es un comedor que se está por cerrar por faltas de insumo. Hay personas irresponsables en el gobierno. Tendrían que mandar a todos ellos para que se fijen cómo está viviendo la gente. Estamos asistiendo a gente en estado de vulnerabilidad. Necesitamos de suma urgencia. La gente se está cagando de hambre y necesitamos que el gobierno se haga cargo. Acá hay mujeres trabajadoras sexuales, a donde hacemos también los mismos petitorios, a donde necesitamos que se asistan a las mujeres que trabajan en la calle. Que todas las leyes sean de igualdad, por el tema de igualdad de género, que sean igualitarias, que no haya discriminación y están haciendo discriminación. Yo no entiendo si es por lo que trabajan en la calle, no sé. Pero necesitamos salir de la calle, no volver a la calle. Las mujeres están volviendo de nuevo a la calle por falta de empleo. Nos obligan por la necesidad. No hay planes, no hay nada que a nosotros nos pueda sacar de la calle, señor gobernador. Ayúdenos. Nosotros somos mamás, somos abuelas. Alguien tiene que hacer algo. Necesitamos que el señor ministro baje. Nosotros nos fuimos, nos metimos en un comedor para poder prestar servicio. Y casi ninguno de los chicos está becado, a ninguno no se han acercado a decirle bueno, este que está trabajando se le va a dar un plan, se le va a dar una beca. No, ellos acomodan a la gente que son amistades de ellos. Necesitamos que el gobierno se haga cargo. Y es momento. Que no se olviden que ahora llegan las elecciones. Y toda gente, que nosotros somos unos muertos de hambre o patas sucias, como nos quieran llamar, tenemos el derecho al voto. No nos volvamos a equivocar con el voto. No nos volvamos. Yo me arrepiento mucho porque yo he sido de la militancia peronista. No nos volvamos.